Todos unidos, vamos a trabajar Todos unidos, hay que cooperar Todos unidos, podremos terminar Todos unidos, equipo unido, campeón Si alguien se cansa, podremos ayudar Cuando alguien caiga, lo podremos levantar Todos unidos, debemos triunfar Todos unidos, equipo unido, campeón Todos unidos, podremos caminar Todos unidos, la meta alcanzar Todos unidos, nada nos detendrá Todos unidos, equipo unido, campeón Si alguien falla, lo vamos a animar Si alguien falla, lo vamos a animar Mano con mano, nada nos vencerá Todos unidos, dispuestos a avanzar Todos unidos, equipo unido, campeón Si alguien falla, lo vamos a animar Si alguien falla, lo vamos a animar Si alguien falla, lo vamos a animar Mano con mano, nada nos vencerá Todos unidos, equipo unido, campeón Equipo unido, campeón Equipo unido, campeón Que alguien falla, lo vamos a animar Que alguien falla, lo vamos a animar Que alguien falla, lo vamos a animar el